Así me sorprendieron, miren, miren que lindos los arreglos, miren que bellos, así me sorprendieron, miren ahorita que voy llegando, solo uno cuando me fui, solo uno había y hoy miren, y hay más, yupi, este es el millo, ve este, yupi, miren, miren, miren que delicioso lo que lo vamos a comer, miren, miren, miren. Miren, 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 m Los años han pasado y asmentan tu deseo. ¿Lo suyo? Tu avance ha terminado y a tu lado yo estaré. Te dio las bendiciones para siempre te temer. Madre de mi corazón. Madre de mi corazón. Gracias, mami. Gracias, gracias, gracias. Para usted, con todo cariño, ya sabía. Vaya, mamá. Yo la quiero mucho, muchísimo. Dios lo sabe como ayuda. Otro regalo que me trajo mi vecina. Gracias, doña Mari. Gracias. Está siempre bien linda conmigo. Miren qué hermoso regalo que me ha traído. Miren, miren, ella lo ha arreglado. Miren, es bien creativa mi vecina. Muy linda. Miren, qué bonita lo que trae adentro. Miren, es qué adornito más bonito. Gracias, muchas bendiciones, doña Mari. Gracias, 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 gracias. Gracias. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Oh, my goodness! ¿Quién viene allí? ¿Quién viene? ¿De quién soy, mi amor? ¿Mais? Gracias. Gracias. Usted me las trae, mi amor. ¡Ah! ¡Uh! Mira. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bien, gracias, gracias, gracias. Gracias. Hola, feliz Mothers Day. Gracias. Amiga, feliz Día de las Madres, que te la pases re, que te bien, Ana. Te deseo todo lo mejor, que Dios siempre te bendiga. Así que, besos. Chao, chao. Silvia, feliz Día de las Madres y feliz cumpleaños, que Dios siempre te cumpla las peticiones de tu corazón, pero no del novio, ¿ok? Porque ya yo ya las manos ya no las meto al juego por ti, por nada del mundo, porque me quemé. Así que, never, never, never. Te deseo todo lo mejor, Silvia, que Dios siempre te bendiga. Así que sé que cuando puedas y tengas tiempo, vas a ver mi video. Así que, que Dios te bendiga, hermana. Besos. Feliz Día de las Madres, Gloria. Le deseo todo lo mejor, que Dios siempre me la bendiga y me la tenga alentadita. Chao, chao. A todas mis amigas del 4K, que son madres, aquí va. Tía, Lidia, felicidades en el Día de las Madres. Niña Yancy, felicidades en el Día de las Madres. Sirenita, muchas felicidades. Niña Gladys de Los Ángeles. Maruca. No quiero que se me pase. Abby. Así que, feliz Día de las Madres. Este, aquí dándoles un saludito. Espero que les guste. Muchas bendiciones. Y chao, chao. Chao. ¡Gracias!